Hey gamers, puta madre, que me llego Hey gamers como estan aqui Dardos mi mundo En un gameplay de Legend of Zelda Minish Cap Con este capitulo 3, 4 No se, no me acuerdo Pero seguimos con nuestra epica aventura Aquí con nuestro amiguito Lee Di hola, eh Bueno chicos, nos quedamos de esta parte Y no me acordaba como agarrar esto Pero ya me acuerdo Nos debemos ir para acá Y para acá Sí, para acá Ustedes síganme, hagan como si fuera esto un tutorial Bueno, no tan aburrido como es un tutorial Porque los tutoriales como de No, estamos en Aquí en Legend of Zelda Ponemos la bomba La activamos Y corremos O sea, no están aburridos así Esto es épico Este canal es genial Sí, sí, sí Bueno, vamos a seguir No me atacas Ah, que puto Te pegué, ¿no? Oye, dame algo, ¿no? Quiero algo Sí, 20 rupias Claro que sí Y conseguimos Una botella vacía Y esto ya nos va Va aquí Eso ya nos va a permitir usar el agua que hay aquí en los ríos Da, que espérate Es que mi perro está aquí jodiendo Y es como de Estoy grabando a mi perro De no, no, no Quiero que me da más Quiero que me despejito Quiero, quiero, quiero Quiero, quiera todo Perro, no Hay momentos para cada cosa Bueno Ponemos la botellita y la quitamos B Y ya con Bueno A lo que nos dicen del agua Y se llena Y ya pues ya Ah, no está mal No le den otra vez B Porque si no la van a tirar Le acercan a la plantita Y le echan a WIT Y vamos a hacer a crecer así de No más, soy una planta A mí me vergas Y crece Ya podemos subir Uh No, que complicado Un poquito No me acordaba Déjenme Estas madres No son tan importantes Una ropa Una ropa Una ropa Bueno chicos Hay cosas que les quiero comentar Que son un poco tristes Al que no ¿Me dirán qué? Tengo que Subir más videos ¿Me dirán eso es triste? No, no, no Una pequeña broma Aunque no dio risa Y que a la vez fue muy pendejo Entonces me dirán ¿Para qué le hiciste pendejo? Bueno Bueno Para continuar Dejame matar esto Y bueno Los que le quer... Los que... Eso No, los que le querían... Los que le... Los que le... Bueno Lo que iba a decir Hoy no sé hablar Hoy estoy medio inútil Ya saben Aunque estoy inútil Pero bueno Los que le... Es que se me den guaratrava Porque acabo de comer unas papitas Y un chile Y ando hablando como inútil Bueno Los que... Lo que le iba a comentar A ustedes O lo que les iba a decir A continuación Estas madres no se van a morir así Pero bueno Es que Tengo Una capturadora Para grabar Oh, sí Bombas Para hacer streamings O sea Me dirán Oye, ¿Vas a poder subir streamings? Sí Ya va a haber streamings En el canal Así cosas En vivo Así juegos de terror Tipo Autia Salud de Slip Así juegos Geniales Que hay de terror Que ahorita En este tiempo Salieron muy buenos Salieron épicos Buenas gráficas Y así Y pues les quería comentar esto Porque pues Es un paso Grande Que quiero hacer De subir streamings Y los streamings Los voy a hacer En YouTube Gaming O sea En YouTube normal Los van a poder encontrar Les va a aparecer La notificación Si me siguen Les va a aparecer Poder 2001 Está en streaming O está online O sea Van a poder saber En qué momento Y la otra plataforma En la que voy a estar subiendo En la que voy a hacer Los streamings Va a ser El Twitch Vamos a subir Streamings De De Lane of Zelda No, de Lane of Zelda No tengo ninguno Para la marca Pero Ya Hay Ya se Va a ser 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 Los tres Porque tengo Los tres Juegos El uno Y el Infinitive El De todos los Bios Que hay Me encanta El Infinitive Es el favorito Para mi Es el Más bonito Que he jugado Una historia Así que digas No mames Si duele Si duele Ya después Está genial Está genial Pero bueno Vamos a seguir Esas son las Cosas que les Quería comentar Pero bueno Vamos a seguir Con el Video Que esto Todavía no hay que llegar Aquí Esto Ya que acabemos De Estar por esta Zona Y convivir Aquí un ratito Ya Ya Vamos a poder Venir aquí Pero en este momento No No lo necesitan Ok Ok Tenemos que Desbloquear Una cosa secreta Así como De Ay Porque hay mucho Por 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 No Ya Ya Ven No se Hablaron Ando como De No se Hablar No se Hablaron Un youtuber Cuando está Nervioso O pasan Cosas Vamos a hablar Como el Ejemplo Me duele La garganta Y yo Comiendo Chile Y Como que Se me Adormece La La Lengua Si Gorrito Si Ahorita Vamos Por El Coso De Ay Ah Caraja Ah Piche Link Guantese No Esa Puto Vamos Así Rapidito Aunque No Nos Detengan Si Cuidémonos Fímonos Mira Y quiero Saber Que Link Está Bien No 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 Se Pueden Aventar O Lo Pueden Tira Así Como No No Lo Quiero No 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 Vamos a No No Que Crezca Para Ir A La Atracción Pero por aquí no podemos ¡Maldita sea! Es una zona secreta La botella la vamos a encontrar Más acá Sin que nos caigamos Porque si nos caigamos Sería una desgaza ¡Ay! ¡Ay! ¡Giragir! ¡Ling! ¡Ling! ¡Eh! ¡Pinche! ¡Ling! ¡Eres bien! ¡Verga! Ok, por aquí no Vamos a tirarnos Bueno, ya llegamos acá Y por aquí Ok, por aquí no ¿Dónde está? ¡Oh, ahí está! Ok, tenemos que hacer unos chiquitos Añar unito Son muchas cosas que ya es como ya está viviendo, años de experiencia, ya no me acuerdo. Hasta aquí se rompe una bomba. Todos los lugares que los van a hacer usan una pequeña bomba. Los bombas disponen de aquí, no se acercan de tu casita. Estás haciendo comercial de mamadas, verdad? Sí. Las mamadas son geniales. Me dirán los chicos así, los pervertidos. Ay, sí, las mamadas son deliciosas. Bueno, si eres gay, seguro que te gustan las mamadas. Bueno, hacer mamadas más bien. Pero si eres así, hombre, macho, pecho, peludo, el resto de mujeres, pues ya, ya depende, ya, ya. No más te gusta que te las hagan. Unos, como se diría, bien dicho, bien, 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 así, bien. Unos guapos. ¿A ustedes les gustan los guapos? Pónganme en los comentarios. Es pura pinche broma. Ay, pena. Sí, pueden decirlo. Bueno, vámonos de aquí. Ya. Ya conseguí. Ah, vieron. Oh, travesé al mosto. No me lastimó. Qué chingón, no, güey. Bueno, ya casi vamos a llegar a la cima o a una parte porque creo que estaba muy complicado. Ay, no, no, no. Sube, sube, sube. Estaba, según yo, medio complicado llegar a la zona de estas hasta arriba. Pero como, pues, me tengo que ir, tengo que hacer cosas, no puedo estar con ustedes todo el rato. Pero, pues, me van a ver en el siguiente video y no se preocupen porque... Ay, mi garganta. Mi garganta está bien, así que no se preocupen. Hay mucho, Alan, para mucho tiempo. Me dirán, Alan, ¿cuánto tiempo vas a vivir? No, pues, no sé. No, no te voy a decir. No, pues, voy a vivir tantos días porque, pues, yo lo digo y soy bien mergas y eso. No, no, no. No les puedo decir. No soy pinche escorpión dorado que soy. No, yo sé todo. Yo soy bien mergas. Quede claro que el escorpión... Ahora, ¿por qué ahora sigo hablando así? Que quede claro que el escorpión me cae bien. No, no digo porque me caiga mal. Lo digo así de broma, ¿no? Para echar el cotro. Vamos a ir. Mi perro, no llores. Estás conmigo ahora. Deja a tu familia atrás. ¿A qué me pego? Tu perrito está encerrado, ¿no? Sí, está encerrado, pero... Mi perra... Habla en esos días que dices... Uy, no, no va a reventar. Está en puta diciendo... Pues, no se puede así. Un mensaje de Piugel. No se lo doy a Piugel si ve este guerra. Si no, pues ya se perdió algo. Ay, bravo. Por el único lugar donde puedo traerme... Y me caigo. Unos guapos guapos. Me desplata, desplata. Eso. Bueno. Aquí lo vamos a dejar. Aquí en la mini dungeon. No sé cuánto tiempo ya. Vamos a ver. Ya son 10 minutos. Llamando para antes. Vamos a dejar aquí. Espero que les haya gustado. Denle el botón de like. Porque me encanta que le den ese botón. Hermoso. Sexy. Me... Me prende... No, ya, ya. Bueno. Me gusta que... Que le den ese botón de like. Porque sí sé que les gustó el video. O aunque sea. Vean el video. Compártanlo. Y si desean poner algo. O comentarme algo. O quieren que mejoren algo. En la caja de comentar donde pueden poner. No hablan de esto. O hablan de aquello. O dar sus minutos a esto. O como quieran. Bueno. Nos vemos chicos. Los amo. Los quiero. Son... Son mi vida. Son mi amor. Son... Son todo ahorita para mí. Los quiero. Bye bye. Dije bye. Dije bye.